Hablamos de los vándalos chinos, esa muy buena banda indie surgida en Bécar que tiene nuevo disco, se llama el Big Blue y que llega con el video del primer corte, cállame, se llama el primer corte, un muy buen video que viene en formato de telenovela mexicana y volviendo al disco, el disco va a ser presentado en una larga gira, el Big Blue Tour, que los va a llevar por España, México, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y por supuesto también lo van a estar presentando en Buenos Aires, eso será el 22 de octubre en el Luna Park Todos motivos para hablar con la banda No, pero nos están matando a todos Es un gran día para la música, tengo en mis manos el Big Blue Llegó la hora, banda Los Chinos y de estreno con este disco precioso, ¿cómo fue Goyo grabarlo? Y la verdad que fue una linda experiencia, bastante desafiante porque Adán Jodorowsky, nuestro productor, nos propuso una vez que llegamos al estudio grabarlo todo en vivo en simultáneo, en los seis, las voces, los solos de guitarra, todo en una sola toma con lo cual, sí, fue una experiencia bastante desafiante, pero muy muy linda y sobre todo el resultado muy hermoso Después escuchábamos y de repente elegías una toma, que era justo en la toma donde mágicamente entramos en sintonía y de alguna forma eso se traslada a la música y ese era el desafío, como estar conectados y en sintonía Uno va creciendo y a veces se olvida el por qué, ¿no? Por qué empezó todo esto y la realidad es que todo esto empezó como un juego un acercamiento recontra amateur y lúdico de ver si podíamos hacer canciones juntos y bueno, volver un poco a la fuente, ¿no? Ahora en junio arrancaría la primera parte del tour, vamos para España por primera vez Sí, ahí vamos, o sea, ya empieza a jugar fuerte el disco, el nuevo disco Obviamente va a pasar por un proceso de prueba y error que por suerte la gira es larga, entonces podés ir probando, viste con el tema acá, el tema allá, vas probando los distintos sets Lo perfecto no necesariamente es lo más bello y poder encontrar en la vibra y en la intención y en algo así como un poco más etéreo y menos palpable la magia de la música Creo que a mí me queda un poco eso